Con ustedes, la cocina de Madame Papine. Ya está, es tu programa, Madame. Qué bárbaro, qué servicial y qué servicio vamos a hacer hoy. ¿Así te gustó? Bueno. Sí, vamos. Bueno, vamos a hacer un salpicón de aves. Ya dije, si empezabas a vernos ahora, ayer mis hijas me dijeron, vamos a ir a comer, y después no vinieron, me dejaron plantadas. El pollito, yo había puesto un pollito al horno y otras cosas. Bueno, el pollito quedó, ¿qué hago? ¿Se lo doy al gato, al perro, lo tiro, lo regalo? ¡No! ¡No! Entonces, vamos a hacer un salpicón. Qué hermosa palabra. Salpicón. Que me encanta. Amo. Salpicón. Sí, y es verano. Es verano, es fresco. Con poquito de mucho. Hacés mucho. Hacés mucho de poco. Le voy a hacer una pregunta a los dos, a Madame y al Mono, que son por ahí más. ¿Es lo mismo un salpicón de pollo que una mayonesa de ave? ¿Contesta usted o contesto yo? Está clarísimo que una mayonesa de ave es una mayonesa de ave y un salpicón es un recicle de algo que quedó el otro día. Muy bien. Y la mayonesa de ave por ahí hasta hay que prepararla. O sea, no es perfecto. Son dos recetas. Mayonesa de ave, pollo, papita y mayonesa. Listo. Salpicón es esto, salpicón. Vas salpicando de un lado para otro. Mirá cómo estoy hoy ahí. Estás hermosa. Estoy fatal. Bueno, entonces, te había quedado... No hace falta que si fueron tus hijos y se comieron todo el pollo, bueno, compra pollo. Pero la idea es con el pollo que quedó... Ese pollo está delicioso. Si hiciste un pollo a la parrilla y ¿qué vas a hacer? Le vas a sacar la piel. No juega la piel acá. Gracias, Flor. No juega. Ah, mirá. No. En serio me dice. No, no, no juega. Bueno, es rica, pero no para esta receta. Entonces, con tus manitos limpias y hermosas, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar, vas a desmenuzar el pollo. ¿Cuántas personas... Vamos a hacer esto. Esto me encanta a mí, pero cuando estoy en soledad. Al aire no me lo voy a comer. No. Pero bueno, le digo para que nadie lo toque. ¿Cuántas personas comen con un salpicón? Oh. Ay, qué buena pregunta. ¿Cuántas? Ay, qué generoso. Un salpicón de avestruz. ¿No? Con un salpicón de avestruz a lo mejor sí. Pero yo creo... Pará, pará. La pregunta es, ¿cuántas personas comen con un pollo y cuántas con un salpicón de pollo? Es buena. Es buena. Ah, está picando. Muy bien. Estoy practicando tanto. Muy bien. Con un pollo al horno, podemos decir que comen... Tres. Cuatro. Cuatro, amor. Si es un... Tres. ¿Un pollito más o menos? Un pollito. Bueno, volvemos a lo de siempre. Si tenés 64 o más, comen 10. ¿No? Claro. Porque es un poquito de la pechuga cada uno. Si tenés 18, come uno nada más. Porque se clava en el pollo entero. Y el mono, no me acuerdo, tiene... ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Ah, es un niño. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y poco? ¿Cuarenta y algo? Bueno, no sé. Yo tengo 44. Cumplo 45 el 24 de enero. ¿Por qué? Bueno, entonces, si tenés 44 con el mono, en realidad comen tres. Sí, tres. O sea, vos te juntás con tus amigos y comen tres. No, si me junto con mis amigos, comemos uno cada uno. Bueno, eterna juventud se llama. Claro. Entonces, a ver, vas desmenuzando. ¿Hace falta que haga todo esto? ¿Querés que te ayude, madame? No, no, vos si querés, ¿podés ayudarme a hacer esto? Dale, porque... ¡Ah, fui a ver a Chano el viernes! ¡Ay, contanos! ¡Qué felicidad! Sí, claro. A verlo o a cocinarle. No, no, no le cocine. ¿Qué tal el show? Hermoso. ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso. La verdad, Chano, te mando un beso enorme. Estuviste impecable. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, madame, Chuber, lo hacía Chano. Nos encanta, ¿eh? Le mandamos un besote enorme. Y qué talentoso, qué talentoso. Estaba emocionado, pidió disculpas. Bueno, estas cosas que pasan. La vida sigue pasando. Te queremos, Chano, te queremos un montón. Te mandamos besos y capaz que sale un salpiconcito ahí. Claro, entonces, vos podés hacer dos cosas. Cortarlo rústicamente, a mí me gusta más esto, ¿no? Me estaba, este es deshilachado y este es desmenuzado. Este es desmenuzado, ¿no? Pero me gusta más esto. Me encanta que tires data. Sí. Pará, ¿eh? Pará, pero ¿qué pasó entre uno y otro, madame? Es lo que acabo de decir. Nada, uno es deshilachado y el otro desmenuzado. Está bien, pero ¿qué lo hicieron con la mano los dos? Uno lo picaron, el otro no. Sí, pero el otro lleva más tiempo. Ok. Más desmenuzado. Bueno, entonces, llévate esto. ¿Y querés que te diga una cosa? El desmenuzado, el desmenuzado es para la mayonesa y este es para el salpicón. Ah, ve, ve, que uno no preguntaba tanta tontería. La vuelve loca, la vuelve loca. No la probó, que es muy lunes, es muy lunes. Sí, que me ayude, pero estoy cocinando yo. Ah, tenés razón. Bueno, entonces, papa, papa hervida con piel. Vamos a dar este tip que es mágico, que siempre la gente se renueva, ponemos las papitas así en la olla. Funciona. Lavadas, limpias, hasta la mitad de agua de la papa. Sí. Un poquito de sal y cuando estén tiernas, ya está. ¿Le vas a sacar la piel? No. Nunca. No, no le vas a sacar la piel. Lo que vas a hacer es cortar las papas al medio. Queremos que esto tenga carácter. Muy bien. ¿No? Todo lo que usted hace tiene carácter, inclusive usted. Porque las tibiezas, viste, no me gustan mucho. Entonces, vas a cortar. No la disperse, Chiment. ¿Está Chiment? Sí. Muy bien, mamá. Estaba cocinando y la dispersó. Porque es como una niña, madame. Sí. No hay que, viste, que a los niños los enfocás con algo, le pones otra cosa y ya se te van por el otro lado. Para el otro. Entonces, si estaba enfocada, venía bien, venía concentradísima. Es tendencia, madame, pa. Sí. Es tendencia. Ya veo un montón de gente que se apoda madame tanto, madame todo. Sí, es verdad. Cuyá madame la empezó a seguir en las redes hace como 10 años. Hace un montón, sí. Hace un montón, era innovadorísima. Mira. Bueno, con esto vamos a estar. Bueno, entonces, las papas las cortaste. Como nosotros si no hay nada. Hay que traerla, hay que traerla. Hay que traerla. Buscarla. No hay que nada. Bueno. Muy bien. Entonces, tenemos el pollete. Sí. ¿No? Así. Tenemos las papas cortadas. En cubos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viniste. En cubos importantes. Todo importante. ¿Para qué? Para que cuando vos servís en el plato, el que va a comer, tu comensal, tu invitado, sepa qué está comiendo. Claro. Es muy importante saber lo que uno está comiendo y todo lo que va al plato, regla número cero, punto uno, se tiene que poder comer. Eso es clave. Todo cero, punto uno. Sí. Antes de hacer, cuando pusiste las papas a hervir, agarraste zanahorias que te quedan siempre ahí bollando y las pones en el horno. Las blandungas. Bien. En el horno con un poquito de aceite, pimienta y canela. ¡No! Con la piel. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos. ¿Ves qué? Crujen un poquito. Crujen. Sí. Hermoso. Mirá el color. ¿Qué tal, eh? Es color zanahoria ese. La carita. Pero escuchame, le queda bien la canela. Te juro, te juro que le queda bien. Zanahoria con canela funciona y como con un toque de... Sí, o comino también. Sí, también. Si yo te digo ponerle canela, o sea... Hágame caso, madampa. A ver si empezamos a entender que podemos condimentar con un montón de cosas, con un montón de ingredientes que tenemos y que están ahí en la cena riéndose. Sí. ¿Viste la cantidad de cosas que hay? Es como la mermelada que está hace dos años y medio que decís, che, esta la tengo. ¿Cuándo la compré? No sé, la mermelada, el frasco de alcaparra de no sé cuándo, una mostaza que no sabés y hay... ¿Eso condimenta? ¿Esos condimentos? O sea, algún familiar viaja y te trae de todos lados. Porque el condimento es una cosa muy tentadora cuando vas a hacer las compras. Sí. Porque siempre dices, ay, mira, hay esto, hay, hay esto y después no lo usás. No, y en el supermercado, regularmente el supermercadismo que hace, te lo pone en la gondola, entonces no tenés nada que hacer y empezás a caer. No tenés absolutamente nada que hacer. Es verdad, madame. ¿Qué crees? ¿Esta la ponemos? ¿Esta o no? Ponemos esta. Ponemos esta. Atención, ¿eh? Sí. Vas a poner un hilo... De aceite. De aceite y un poquito de ají molido y un poquito de menta seca. Qué rico esto, madame. Vas a un poquito de sal. Poquito de sal usa, madame. No, no es nada. Y un poquito de jengibre. Y si no, no es madame. De jengibre. Jengibre. No, no es madame. Le traes un alfajor de maicena y le rayo un poco de jengibre arriba porque si no, no es madame. Aumenta. Aumenta. Estas zanahorias van a tener... Sí, eso me encantó, ¿eh? Porque ya están cocidas y crunchy, crunchy. ¿Sí? Gracias, amor. Ahora, esto es una re guarnición también, ¿eh? Sí. Eso ya... O sea, el pollo y esto es una comida. Total. Entonces, ¿para qué le pusimos todo esto? Para darle un poquito más de sabor. Está por dentro. Por dentro. Porque teníamos la pimienta y... Está acá. La panela. Y si no, no es madame. Entonces, como estamos a un minuto de la fiesta... ¡Ojo, madame! Esto necesita tener un poquito de rock and roll. Yo me alejo siempre porque digo un día... La vitamina R... Un día puede fallar. ¿Por qué? Porque la vida sin vitamina R... Es muy aburrida. Ahí nomás... Ahora sí. Viene acá. A la rusa de ave. No es un salpicón de... No es un salpicón de pollo cualquiera. A la rusa de ave. Es una rusa de ave. Claro, porque tiene falta... Pero no... Acá está la arveja. Pará. Ah, está la cerveja. Ponéle la arveja. No, me la voy a llevar. No, no, ponéle la arveja. Porque yo voy a usar la arveja. Bueno, pero a vos te podés... No voy a mostrar esto. Chicos, no empiezo. No voy a... ¿Lo puedo mostrar? No, 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 no. No me vengas conmigo, ¿eh? A pato. Solo a pato por acá abajo. A pato solo, a pato solo. No, no hagan esto, chicos. No, no. No. No, no, no. No, un día... No, un día... Un día... Un día, madame, un día la van a conocer. Sí, loca, loca, reloca. Bueno. Un día la van a conocer. Che, ¿sabés qué tema me encanta? Bueno, por eso. El carnaval intro. Esto va a necesitar algún... ¿La buscar chimenta? ¿Condimento? No, porque todo fue condimentado separado. Claro. Y con un poquito más de amor. ¿Qué le vamos a poner? Mayonesa. Mayonesa. No tanta, ¿eh? Y le vamos a poner agua. ¿Agua? Sí. Agua. ¿Agua fría? Agua fría. O agua de cocción, puede ser, de la papa. No, no. Agua fría le vas a poner... Sí, un temón. Un temón de chano. Un chorrito. Este toque del agua me gustaría. Es para aligerar, ¿no es cierto, Diego? La mayonesa. Muy bien. Muy bien. Nos gusta. Che, qué bien que está esto, madame. Pero aparte es un salpicón de pollo, pero tiene como sabores que no son tan tradicionales un salpicón de pollo. No. La canela, el jengibre. Tostó las especias antes. Un aroma espectacular, ¿eh? Madame, te está ignorando. No, Madame, no te estás ignorando. No te estás ignorando. Soy madre. Claro. Madre. Madre de muchos hijos, así que imaginate las cosas que tuve que escuchar en mi vida. Y además... Vení, tesoro, ponete acá. No, lo que sí que me interesa mucho, madame, es el tip del agua. ¿Por qué y para qué? Porque con el agua aligeramos la mayonesa. Usamos menos mayonesa. Karin, no estás agregando otra cosa. No estás sacándole materia grasa. No está. Bueno, dijimos, hasta acá, este va a ser como la fuente esa que después vamos a decorar al final de la ensalada. Pero vamos a hacer un plato individual, por si querés tener una comidita diferente. Nos prometen dos por uno. Van a decir, ay, pero esta mujer la heladera tiene de todo. Pero estas son cosas... Al final la había de todo. Al final la había de todo, ¿no? Con lo que tenía la heladera, ¿viste? La heladera tenía zanahoria, berenjena, tomate. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chengibre. Arbeja. 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 Bueno, pará, pará. Aquí ahora ya hay seis personas comiendo. Ahí hay ocho. Del pollo. Claro, madame, no. Ocho Minions. Claro, ocho Minions. Ocho Minions me gusta. ¿Qué estás por hacer, madame? Y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Ya sé. Berenjena. Se me acaba de ocurrir una cosa. Va a cambiar la receta. Le voy a pedir a Papá Noel que me traiga un cuchillo que corte. No, pero recién teníamos unos fantásticos. No hay, dice Bane de fondo. Bueno, callate, Baneza. Por eso se lo va a pedir a Papá Noel. Callate y vení que esto te va a gustar. Bueno, entonces, tenemos una berenjena. Este está muy caliente, madame. ¿Querés que lo...? Sí, sí. Lo dejo así. Una berenjena. ¿Qué vas a hacer? Tiki. Un cuadrillo interno. No. Esto. Una flor. Un abanico. Una flor. Un abanico o un abanico. Ya. Qué sorprendido. No sé a dónde vamos con esto, ¿eh? De algún lado vamos a ir. Sí. Sí. Algún lado nos va a llevar. Con dos está bien. Entonces, vas a ponerle jengibre. Jengibre. Bien. No sabemos. Yo estoy expectante. Un poquito de menta. Menta. Esa es secada, ¿no? Sí. Sí, señor. Acá sí, un poquito de sal. Sí. Muy bien. Yo te digo que hasta ahora compré todo, ¿eh? ¿Compraste? Te escribió un afiliador, le mandó un mensaje que va a venir la semana que viene. Ah, mirá vos. Sí. Qué genial. ¿Me das un platito grande para poner el aceite? No le voy a poner huevo. Sí, bonito. Sí. ¿Te da la sensación de que no nos está dando bola ninguno? Arina para panar. Está como en la de ella. Está como... Está en una, ¿no? Pero vos decís que era el programa de ella. Es el programa de ella. No, que nos da la sensación, Madame Cho, que te vamos diciendo cosas y vos estás como en un viaje propio. Estás como... Estoy cocinando. Claro, estás como haciendo... Me encanta, me encanta. No, para ti que crees. Y me enteré a quién le voy a cocinar el fin de semana. ¿A quién? No lo podés creer. ¿A quién? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Nacional o internacional. Nacional, pero allá arriba. Muy arriba. Madal. De rubro arte. Rock. Rubro rock. Te vi juntar a Margarita del Jardín. Del Mantel, Madal. No, 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 no. Es que Jardín. Yo simplemente te vi. Che, ¿en serio, Madame? Sí, Madame. ¿Le vas a cocinar a Fito? No sé. ¿Cómo no sé? Bueno, esto... Bueno. Estoy en mi mundo. En su mundo. Bienvenidos. ¿Eh? El mundo de Madame. El mundo de Madame. Bueno. ¿Qué pasó acá, Madame? Acá pasó que esas berenjenas que cortamos, hicimos como esos arbolitos, les pusimos jengibre, les pusimos un poquito de menta, un poquito de sal, las pasamos por harina y las vamos a poner a freír. Ok. Ahora viene, esto hasta ahora es todo como es Madame, pero yo creo, Diego, que esto es como al 70% de Madame, porque hay mayonesa, hay como toda una cosa. Mirá, no hace falta, Diego, mirá. Llegó el momento ahora de las chauchas. ¡Ay, qué ricas las chauchas! En primer lugar, estamos presentando con Madame, ¿eh? ¿Qué? Un salad bar. Ah. Usted me corrige, si me equivoco. Yo los dejo crear porque están mal en un momento. Con proteínas, ¿sí? Sí, el pollo. Y con carbohidratos. Claro. ¿Está bien? Un poquito de las chauchas que vamos a usar. Sí. ¡Eso! Muy bien. Para eso estaban los tres carteles. Bien, bien. Me encanta. Para eso. Nominado como mejor partener de receta Mono Cicero por su participación en la cocina de Madame Papin. Encontré tres carteles. Muy bien. Me gusta. Che, no me quiero, no me quiero, un segundo, acá antes de ir a las chauchas porque esto, Madame Chu, ¿cómo viene? Mirá cómo se están dorando. Eso se tiene que dorar. Mirá, permiso, ¿eh? La verdad es que es una cosa que se va a cocinar. Es para mostrarla. Mirá. Se va a cocinar muy rápido. Sí. ¿Ya está esto? No, déjalo un poquitín. Ok, lo dejamos. Y ahora las chauchas crudas. Sí. Atención. Crudas. Vamos a hacer como un curado rápido. Estoy así porque vino Brañas. ¿Dónde está Brañas? ¿Dónde está? Bueno. Es Jesucristo. A veces trabaja de Jesucristo. No, porque hay que homenajearlo. Pero mal no le va. No. Es un capo. No le va, ¿eh? Es fachero, es fachero. Sí, te la di vuelta. A ver, ¿la diste vuelta? Sí, porque estaba ahí medio... Bueno, sí, dejala un poquito más. La dejo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Chauchas crudas, cortaditas. Chaucha. Chaucha o adiós. Un falso curado. Va a tener un poquito de... ¿Falso? ¿Por qué será falso? No sé. Porque es rápido. Ah, sí. En realidad, los curados llevan mínimo 24 horas, ¿no? Y un poquito más también. Entonces, juguito de limón, mucho. Ya me está haciendo bien. Hoy todo, todo bien. Todo rico. Todo rico. Yo te digo que salgo el pollito, madame. Todo. Las chauchas, las berenjenas. Puedo hacer exactamente todo lo mismo y no le pongo el pollo y es espectacular. Claro. Las zanahorías con canela. Claro. Esa es rusa. Jengibre, jengibre, cascarita. Muy bien eso. Cascarita. Me gusta, ¿eh? Cascarita. Sí. ¿Y qué más? Una cuchara, por favor. Sí, claro. Acá estoy. Una cuchara y esto se va a quedar así un ratito. Mientras eso se queda así un ratito, madame, que vamos curándolo, ¿te parece si aprovechamos para aportar... Bueno, yo no, vos tampoco. No. Porque para qué nosotros si lo tenemos a él, al experto, al especialista, a nuestro licenciado de cabecera, porque queremos saber un poquito más de las chauchas, viejito. No te lleves, ¿eh? Porque después nos reta madame Papín. No te lleves nada. Ay, no me llevé nada. Todavía. Vas a poner mucho. Porque después de acá, picoteamos, ¿no? Claro. Qué rico. Salpicón. Salpicón. Por eso. Picoteamos, dijo. Mirá, cuando arrancó la receta dijo que era de salpicar. Y ahora van a decir que es de picotear. Se pongan de acuerdo, chico. Una... Todo con un beso. Cuando arrancó la receta ya no sabíamos... La serie... Che, pará, pará. ¿Qué? Te está quedando igual. ¿Dónde están las zanahorias enteras, que decís? Pará, no, no, pará. Entonces, huevito. No la voy a concentrar, mono. Muy bien, acá tenés. Huevito. Vamos a ponerle así. Esta déjamela que la necesito para acá. Y ahora te voy a enseñar a hacer rápido, antes de hacer el segundo plato, esto, la flor. La flor que es más ochentosa no puede ser. Ay, me encanta. Pero viste que la... ¿No les pasa que la Navidad es un poco ochentosa, la Nochebuena? Sí. Como decora uno el plato, el pionono con las tiritas de morrón, la alcaparra. Bueno, a mí me gusta eso, rayar el huevo arriba del biteltoné. Este no es con la piel del tomate. Le sacás un poquito a la parte de abajo al tomate. Sí. Y vas a hacer una cruz, no hasta abajo. Y ahora doblás. Esta es una flor. Ah. ¿Por qué? Este es muy guapa. Es un tulipán esto. No, chicos. Y el de la piel es una rosa. Pero ustedes atentos a Chimenti, porque Chimenti, que es un beso, y una flor le puso, porque es una flor de tomate. Ah, un poquito. Decile algo a Chimenti. Pero Chimenti sabe que todo mi amor es para él. Ahora, plato individual. Sí. Muy bien. Berenjena. Berenjena. Berenjena que le vas a poner. Limón. Un poquito de limón. Juro que mañana volveré. Pará, ¿qué es una versión de Fito? ¿Quién está cantando? ¿Quién canta? Sí. O sea, te unió. Vos entendés la calidad de Chimenti. Ah, Chimenti. O sea, Madame dijo que iba a ser una flor de tomate. Le buscó la canción Un beso y una flor en la versión de Fito Paez, porque parece que el fin de Madame le va a cocinar a Fito Paez. Chimenti, lo que quieras pedir. ¿Qué querés? Salpicón, querés el fio de chorizo, el bizcochuelo. Es una cosa, una maravilla de musicalizador, ¿eh? Así es fácil trabajar. Sí, es lo más. Es lo más. Unas aceitunas. Sí. Qué frescos, ¿eh? Me encanta esto. Con la misma preparación, solamente acá le agregaste las chauchitas. Hermoso. Es muy hermoso ese plato, ¿eh? Dame las hojitas esas rosas. Te digo la verdad, Madame. Madame, sos una genia, ¿eh? Este último que estás armando. Te vengo a felicitar, ¿eh? Cinco estés. Una ídola. ¿Cómo te quiero? La gente pregunta si hiciste algún evento y no fue nadie porque te sobraron un montón de cosas. Bueno, dije que todos saben que tengo muchos hijos. Con lo que tenía en heladera, dijo. Con lo que había, es buen problema. Porque tiene una heladera grande, Madame, porque son muchos. Esas combinaciones que logra solo en su cabeza. Mirá, mirá. Este es de hotelería, ¿eh? Usted que trabajó en un hotel importante. Sinoni, sinoli. Mirá, mirá. Listo, chicos. Salpicón, esto no es ni más ni menos que un salpicón de pollo. Ídolás. Se aplaude, se aplaude y se aplaude fuerte. Dos opciones de salpicón de pollo. Me encanta. Te preparás, monito, ¿eh? Que se te viene. Dijiste que era el día del tango. El día del tango. Que ibas a hacer elife de chorizo, el revuelto de gramajo. El chorizo y el revuelto de gramajo. Vos, que estás en tu casa, te dijimos... No.